...y no se despidió la gente de su ídolo. La gente que trabajó con él también, ¿no? Que lo acompañó, o sea, la gente que ha formado elencos con él, temporadas, no solamente las fanáticos, gente común, de repente, que lo seguía a Ricardo, sino gente que también realmente lo quería. Más allá de que la familia lo supiera o no, entendiera o no, me parece que es la gente también que estuvo con él estos últimos años. Y además, ¿qué tipo de despedida estamos hablando, no? Porque el cuerpo de Ricardo descansó ahí desde ayer a la tarde... Solo, solo. Hasta hoy, a la mañana solo, esa lista de nueve personas que supuestamente podían ir para...